Y una bulla para Corazón Serrano Esta canción que viene más con sentimiento para ti Para Manuel Cariño, bueno Manuel Una amenaza Gracias a tu hermandad No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Pues hay que yacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Mis días y torio notrices La noche me hace un río Mi amor está mojada Él sabe a mí penar Dile a tu corazoncito Que prueba piedad de mí Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Se muera por ti Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Ven a producciones Producciones San José Y no dejes que de a poquitos Y no dejes que de a poquitos Que de a poquitos No quiero tenerte lejos Para amarte y sentirme feliz Y no dejes que de a poquitos se muera por ti Y no vamos a la techería Don Rulo Para Chirre, para Marisa Críticas, todos aquí en San José ¿Y se casaron? ¿Se casaron sí o no? No escucho nada, ¿se casaron? ¿Dónde está la gente que no está casada? Levante la mano, mano para arriba La gente más alegre No para arriba la gente más alegre No para arriba la gente más alegre No para arriba...